¡Hola! Me muero, perdóname A ver si... A ver si... ¡Hola! ¡Hola! Se me olvidó mi presentación Su nombre es Javiera Bienvenidos al canal de Dizagos Pages Yo soy Francisca Vinto de Naira's Books ¡Hola! Yo soy la Javi y tengo una invitada especial en mi hermoso canal La Fran de Naira's Books ¿Así se pronuncia? Sin el D Naira... Naira's Books Es un nombre que yo en mente Naira's Books Sí ¿Y qué significa? Es un nombre que yo inventé para cuando jugaba Mi personaje se llama así Me encantó En fin Hoy les traemos un Book Tag En verdad es como un reto Sí, sí, es un reto Es un reto Vamos a mostrarnos libros que no hemos leído O sea, que yo sí he leído, que la Fran no ha leído Libros que la Fran ha leído y que yo no he leído Y vamos a decirnos No sé No sé No sé Pero nos vamos a decir de qué pensamos O sea, de qué pensamos, de qué se trata Bueno, estoy dilexica el día de hoy Adivina el libro Y esa es la imagen en la portada Es la imagen, sí Ah, y las tenemos en el celular de la Fran Porque estoy grabando con el mío Ya, el primero es este Olive Juice ¿Cuántos de TJ Club pusiste? Creo que dos Ya, mira, es obvio que aquí hay una relación entre estas dos personas Ya Una relación Yo creo que él es como más viejo Ya Y él es joven, obviamente Puede ser que sea un amor como... Yo creo que no es un amor de una Yo creo que es un proceso para llegar al amor Porque lo que yo leí en TJ Club de Wolfons fue así No fue así como... O sea, como que se enamoraron pero fue así como... Hacémonos al tiro Y como este hombre es más viejo y este es más... Más joven, yo creo que puede haber una complicación Tal vez uno de ellos como que no quiera admitirlo Y el otro, no sé... Me encanta ¿Ustedes ya lo quieren ver? Sí Ya, Olive Juice de TJ Club se trata de una pareja de casados Ah, están casados Ellos están casados hace ya muchos años Pero uno es más grande, obviamente Son... O sea, en verdad Para que te voy a mentir Es que alguien... Es que son viejos, ¿no? Tienen como... 50... 60 años En verdad no me acuerdo que edad tenían específicamente los personajes ¿Dónde? Pero... Han estado cansados ya 25 años más o menos Entonces... Y lo que pasa al principio... Es que no quiero decir mucho porque este libro hay que leerlo sin saber nada Pero es una pareja casados que estuvo una ruptura No están divorciados ni nada Pero han estado separados... Algunos meses Y te gustó mucho Lo amé Y lloré males Y tiene un misterio Esto es lo que voy a decir Ya Eso ¿Dónde? Esperemos un segundo aquí Mira, a ver ¿Qué te pasó, Carola? Dune Va a sufrir Un poco Ya Ya Dune De Frank Herbert Uno de los mejores libros que yo he leído en la vida Espérate... ¿Esas son naves? Sí ¿Y esa es la luna? ¿O un planeta? Mmm... Mmm... Yo diría... ¿Me vas a dar una pista? No No Ya, yo creo que este es un libro de ciencia ficción Sí Que sucede... ¿En el futuro? ¿En el futuro? No No, en el presente Tengo que poner cara de Bocaface De futuro Ay, qué rabia Ya, ya Es un libro de ciencia ficción que ocurre tal vez en el futuro, tal vez en el presente No lo vamos a ver porque no me hicieron Pero, eh Se trata de estos personajes que vuelan estas... Naves ¿Por qué aparecen naves en la portada? Es que mi hermana está hablando, se escucha ¡Andate! Ya, y... O sea, sí, filotean naves porque son las naves que aparecen en la portada No me estás dando mucho material acá Y se trata de un viaje intergaláctico que hicieron a un planeta Que seguramente tiene un nombre inventado Debe haber un misterio, tal vez haya algún asesinato Solamente porque sé el tipo de libros que te gustan La muerte y destrucción Muerte y destrucción Muerte y destrucción O tal vez como... Tal vez como tipo Star Wars que tienen como un clan Peleando con otro clan Y pelean en las estrellas Porque... Nada, es especial Y... Ella es un best seller porque... Porque está el sticker Y ahí el personaje principal seguramente tiene como... El viaje del elegido Nada, ese tipo de libros Tal vez el elegido por una profecía de liderar a esta... A esta... Como a esta... No sé esta... Como a este grupo de... De pilotos Ya, tuviste como... Y son amarillos Como 90... ¿Qué? No, eso no... Lo lo dijiste... 89% ¡No! Dune... El planeta... ¿Qué es esta? Ya... El planeta tiene dos nombres... Arrakis como lo dice la gente que vive en el planeta O Dune como lo dicen en español Pensé que tenían dunas... Ya, ok... Qué bueno que no lo dije Y dije... Sí, tienen dunas Tienen dunas... Es un planeta en el que está el elegido como un Anakin Skywalker Me encanta el asunto demasiado Ya... El elegido y el va con sus papás... A este planeta porque su papá es gobernante si no me equivoco Ya... Y va... Y empiezan a pasar muchas cosas... Hay asesinatos... Sí... Hay asesinatos... Hay pelea entre dos clanes... Entre los Atreides y los Harkones... Nunca... De hecho el de los Harkones como... Yo siempre que lo leía es como... Ya va a dejar... Como a todas las que no sos y broma... Loco... Y... Significa que hoy ganamos, ¿cierto? Sí... Sí... Y en este planeta es muy valioso porque aquí hay dos cosas... Uno es el agua porque es muy escasa... Y el otro es la especia... Que es como... Es como el éxtasis... ¿Una droga? Es una droga... Es como el éxtasis que ellos lo usan como para... Como para tener viajes como ancestrales... Y las naves... Y las naves... No... ¿Son dibujos? Son dibujitos... Ah, qué rara... Y la gente que vive en Dune tiene los ojos completamente... Azul... A ver... Qué diabólico... No... Son bacanas... Pues la película es muy mala... ¿Tiene una película? Sí... Ni idea... Yo la vi 10 minutos y dije... Oh, estoy viendo esta... Qué mal... Esta... El libro es muy bacán porque hay mucho poder femenino... ¿Qué hagan? El poder de la mente... Lo que es atacar... Por ejemplo... Yo atacaste... Sin golpearte... Sino con palabras... ¿Cómo te... Yo te puedo dejar... Mal... Para cagar... Una palabra... Y son todas mujeres... ¿Son todas mujeres? No... Ese grupo que tengo que hacer... Ah, ok... Ay, qué hombre de mí... Y está Lady Jessica... Que es la mamá... Ya... Es buena... Es un clásico de ciencia ficción... Siento que este vaya a chuntarle... Porque ya sabéis cuál es... Ya... Ya... Cut and Run... De Abigail Roots... Y... Madeline Urban... O Urban... No sé cómo se pronuncia el apellido esta mina... Pero bueno... Este no es el de los detectives... ¿Cierto? Hay un cuchillo... Que... Corta y corre... El cuchillo corre... Esto le pasa... Entonces... Mira... Si no me equivoco... Y estoy mal... Te lo puedo decir en español... Cortar y correr... Cortar y correr... Ah, sí... Dije corte y corre... Si no me equivoco... Creo que este es el libro que tú hablaste... Que es de los detectives... Pero no estoy 100% segura... Yo creo que no... ¿Pero qué te dice en la portada... Que es un detective... Cuando estás aquí revistando... Solamente porque te acuerdas... No... ¿Qué piensa este no Ale? No... Según lo que yo veo en la portada... Es como... Lastima... Y después te vas corriendo... Tal vez un personaje que... Algo hizo... Y yo te fui inventando... Algo hizo... Y después huyó... Qué chistoso... ¿Cierto? Sí... Soy la mejor inventando... No voy a... No me voy a explayar más... Porque no... No... A ver... Cut and Run sí... Efectivamente... Es la serie de los detectives... No puedo decirte... Exactamente... De dónde viene el título... Porque es un spoiler... Ah, yo sí... Pero... Esta saga de detectives... Que tienen que resolver... Este misterio... De un asesinato serial... Y... Al principio... Estos dos detectives... No se conocen... Y los ponen juntos... A trabajar en el caso... Entonces... Tienen que ir investigando... El... El caso lo congelan un tiempo... Después lo retoman... Nada así... Y no es que... El libro no pasa por ejemplo... En un solo mes... Si no me equivoco... Es como un año entero... Que... Que va pasando... Onda la historia... Entonces... Te van contando... Como qué es... Cuáles son las pistas... Que van siguiendo... Cuáles son los criminales... Que ellos piensan... Que son los culpables... De repente... Pasan cosas... De amor... De todo... De pasión... De todo... Que buen libro... Estoy que lo leí de nuevo... Es que lo amé demasiado... Ese no es como... Que tiene como mil... Son nueve libros... Son nueve libros... La saga... No son mil... Son nueve... Son nueve libros... La saga principal... Y... Tiene spin-offs... Que ahora estoy leyendo uno de ellos... Son cortitos... No... No... Ay... Me da la impresión de que eran cortitos... No... Lo que pasó es que yo no leí... Me lo tragué... Que está muy bueno... Ya... En fin... Ya... Este... Estoy seguro que no lo has leído... Ni siquiera está en Chile... La gallina que soñaba con volar... Es muy limpia... Esa es la internacional más limpia... Esa es la internacional más limpia... Ehhh... Bueno... Tenemos... Les voy a escribir un cubo de la portada... Aunque yo sé que la voy a poner como... No sé si a caca... Si... Que tengo espacio... Pero hay una gallina... Unos árboles... Unas granjas... Sordios ciegas... No puedo ser... Ya lo hice... No se puede hacer más parecita... Está ahí... Ya... Y es como de un... ¿Chino? ¿El autor es chino? Si... ¿Con qué? Morales de jajicosa... Así... Enseñanza... Si... Si de hecho si... Ya... Entonces la gallina que soñaba con volar... Volar me imagino que debe ser como... No de una gallina que soñaba con volar... No creo que sea tan literal... Pero debe ser como de alguien que quiere cumplir sus sueños... Y debe ser como un libro que habla como... O sea... No de autosuperación ni nada... Pero si debe tener... Si debe tratar como ese tema... Debe tratar como de alguien que está... Que tiene muchos sueños... Y que nunca se atrevió a hacer... O no... Realizarlos... Hasta que algo pasa... Y dice... Ya... Ahora es el momento de realizar mis sueños... Y... Y lo voy a hacer... Mi otra opción es que realmente es una... Una gallina que... Que soñaba con volar... Y que... Cuenta mis aventuras... Mientras... Intentaba volar... Esa es mi otra opción... El libro... Se trata sobre... Brote... Que es una gallina... Brote... A verdad es una gallina... Es una gallina que se llama Brote... He soñado... Ella está en una granja... Y está en el corral de las gallinas... Ponedoras de huevos... Ya... Y ella... Por la resta... Siempre ve a otra gallina... Que no es... Ponedora de huevos... De huevos... De huevos... Es como la gallina principal... Que es la única... Que puede tener pollitos... Entonces ella dice... ¿Por qué ella puede tener pollitos? Y yo no... ¡Ay! ¡Se comen a sus hijos! No... Y a la otra gallina le dicen así como... Pero si tú estás acá... Tu... Tu rol en la vida... Es poner huevos... Y nada más... No soñar... Y ella... No, qué pena... De alguna forma... Entra como en depresión... La gallina... La gallina entra en depresión... Y... Lo que pasa con las gallinas... Cuando dejan de poner huevos... Que la sacan del corral... Pero lo grabar... Y de ahí no voy a decir más... Porque si no... Es que ya te estoy contando tal historia... Está bien, está bien... Está bien... Pero claro... Uno de los sueños... Es que ella quiera volar... Y el otro sueño... Como que se le cumple... Lo de tener un pollito... Pero de otra forma... Adopta... Pero... Pero es muy... Es muy bonito... La gallina adopta un pollo... O la gallina adopta un pollo... Adopta... Pero no te voy a decir... Que adopta... Una roca... Es un libro... Es un libro muy bonito... Y súper corto... Y obviamente tiene muchas enseñanzas... Sí... Es de esos libros que... Te lo lees... En un ratito... Sí... No demoras nada al leerlo... Es muy bonito... Y tiene enseñanzas... Y tiene varios personajes... Es tal... Sí... Yo siempre le digo zorro... Pero no es zorro... Que se da cuenta... De cuáles son las verdaderas intenciones... Y tiene que sobrevivir... Qué bonito... Sí... Es triste... Sí... Me perdiste... Termina mal... Me perdiste... Me super perdiste... Pero vamos a ver... Una nota más feliz... Otro de TjQ... Que presil este canal... The Bowman is my skin... Oye... Es muy bonita la muerta... Es hermosa... Es muy bonita... Es hermosa... Como es TjQ... Aquí hay un amor... No dice nada... No dice nada... Es un cielo... Mira... Eso se ve como un bosque... Sí... Creo que eso de ahí... Es un muelle... Puede ser... Alguna pareja que vive... En una cabaña... O... Tal vez puede ser... Que alguien... Se va de vacaciones... Para allá... Con la familia... Lo típico... Conoce a alguien... Y se enamora... Y hay un cielo... Muy estrellado... Muy bonito... Y... No sé... Tal vez se pierde en el bosque... Toda una pista... Es de ciencia ficción... Ah... ¿De ciencia ficción? Es de ciencia ficción... No... Es que esa portada... No dice nada... No... A propósito... Sí... Yo también tengo un libro... Vale... Ya... Eso... No dice nada... The Bones Finies My Skin... Cuenta la historia... De una... Niña... Que hoy puedo decirme... Spoiler... A ver... Hay un chico... Que vive... En una cabaña... Así ya... Si la chinta está eso... Y que un día... Se encuentra... Porque la caba... No es que viva en la cabaña... Es la cabaña... Que le dejaron su padre... Ya... Entonces un día va... A la cabaña... Que le dejaron su padre... Y se encuentra que la cabaña... No... No está vacía... Y adentro hay un hombre... Que obviamente es el interés amoroso... Y una niña... Pero la niña... Es extraña... La niña... Habla como un adulto... Es... Es... Es bastante peculiar... Esa cabra chica... La cuestión es que... Este gallo... Y la niña... Están huyendo... De los milicos... ¿Por qué están huyendo de los milicos? Tiene que ver con la niña... Yo no les puedo decir... Porque es spoiler... Y sí... Obviamente... Romance... Y todo... Hay entre... Es que es de ciencia ficción... Hay alienígena... De tíos en la historia... No les voy a decir cómo... Y cuándo... Ni por qué... Y... La cuestión es que están huyendo... Y el personaje que era dueño de la cabaña... Los ayudó a escaparse... Ah... Por eso estaré ahí... No... O sea... El tipo llegó... Y es como que... ¿Quiénes son estos tipos? Y el otro está como... Ah... ¿Quién eres? ¿Cómo nos encontraste? Y el tipo es como... Que es más joven... Y... Después del final... Como que se hacen amigos... Y el tipo los ayuda a escapar... Ya... En teoría... Es ciencia ficción... Es bueno... Yo creo que uno de esos te gusta... Porque a mí me gusta mucho la ciencia ficción... Es entretenido... Es... Tiene harta trama el libro... Este trama... No lo recomiendo... Como todos los libros de G.A.Q. Es un manga... Yo he escuchado sobre el manga... Así que igual... Puede que trampa... No sé de qué se trata en verdad... Porque... Ay... Y a ver... Eh... Si no... Mal recuerdo... Este manga... Y... Slash... Anime... Es muy bueno... Aparte que es muy bueno me han dicho... Eh... Se trata de este tipo rubio... Que no sé cómo se llama... Y de este robot... Que es familiar... Del rubio... Porque lo deshacen... No sé... Qué le pasaba... Yo sé que este tipo... Vivía como con sus hermanos... O su papá... O qué sé yo... Familiares... Y los familiares... A todos les pasa algo... Eso a él también le pasa algo... Ya... Y como que se deshacen... Y como... Con hechizos de magia... Los transforman... En un robot... Y no me acuerdo... Los otros personajes... No puedo decirlo... Porque no están en la portada... Porque... Muy mala esta portada... No dice nada... Es un tipo enojado nomás... Pero es el protagonista... Y yo asumo que... Él está viajando... Él está viajando... En el mundo... Con el robot... Y creo que había... Un personaje chico... Pero no me acuerdo que era... Eh... En busca de... De algún hechizo... Que los transforme de nuevo... En persona... De eso se trata... Ya... No sé qué más podría decir... Primero... Es el mejor anime de la historia... Yo... Lo amo... Ya... No pasan ni 10 capítulos... Y ya hay dos... En los que te hacen llorar... A la dura... Qué fuerte... Destrozada... Ellos dos son hermanos... Él es... El... Edward Elric... Es el mayor... Alphonse Elric... Es una armadura... No es un robot... Es un robot... Cuando yo era chico... ¿Y cómo se pone si no hay nadie adentro? Hay alguien adentro... No... No hay nadie adentro... ¿Entonces cómo se pone un robot? A ver... Estoy explicando... Ellos dos... Vivían con su papá... Pero el papá se fue... Ya... No saben por qué... Y... Vivían con la mamá... Y cuando ellos eran chicos... Ellos llegaron a la casa... Y la mamá... Se murió... Se murió... ¿La mataron? No... Estaba enferma... Estaba enferma... Se empezó a enfermar... Y de repente llegaron un día... Y ya... Simplemente ya no... No se levantó... Lo que ellos hicieron... En este mundo... Existe lo que es la alquimia... Ya... Y lo que ellos hicieron... Ellos eran... Como prodigios de lo que es la alquimia... Y hace tiempo... Los cabros chicos... Los cabros chicos... Y hace tiempo habían leído un libro... Que... Hablaba sobre... La... Transmutación humana... Que es una alquimia prohibida... Ok... Ellos en la desesperación por revivir a la mamá... Porque estaban solos... O sea... Yo creo que nueve y diez años... O ocho o diez años... Que pena ya... Ellos llegan y dicen... Vamos a hacerlo... Hacen la transmutación humana... Ya... Y se dan cuenta de que... Espera que la transmutación humana... Es para transformar algo en otra cosa... Para revivir a la mamá... Oh... Para revivir gente... Ya... La transmutación humana... Cuando la hicieron... No le funcionó... Porque lo que apareció... Estoy llevando la imagen de lo que apareció... Ah que bien... No era la mamá... Y era evidente que no era la mamá... Oh... Que pena... Ellos leyeron las advertencias... Y aún así no hicieron caso... Y no... No le salió mal la cuestión... Le salió mal... Por favor... Porque... Si tú vas a traer a alguien de vuelta... Tienes que dar algo a cabo... Y... Por eso se le sale el brazo... O la pierna... O no sé qué... Lo que pasa es que primero... Edward... Pierde una pierna primero... Y Alfonso... Desaparece completamente... ¿Se murió? No... No... Edward... Ehm... Entra en desesperación... Y dice... No... Ya me quitaron a mi mamá... Mi papá no está... Ya no puedo perder a mi hermano... Esa era una armadura que estaba en la casa... Y él lo que hace es... Como una nueva transmutación humana... Ya... Para traer al hermano de vuelta... Entonces lo que él hace... Es que él sacrifica uno de sus brazos... Para meter el arma del hermano... En la armadura... Y el viaje que ellos están haciendo... Es para encontrar la piedra filosofal... ¿Para qué? Que es como lo de Harry Potter... Si, si, si... Que es para que ellos puedan recuperar su... Si, si, si... Ay, la mamá ha estado... No, fue... No, porque ya como ya... No podemos revivir... No salió mal... Y esa cosa rara que trajeron de vuelta... ¿Quién es? ¿Qué es? ¿Es de malo? No... No es una cuestión así... ¿Creen que se hace esa cuestión? Me imagino... No, se mueren solas... No... Pero es muy buena... Ellos entran a Alicia... Porque no les gusta... Pero es la única forma... De como tener... ¿Y cuantos años pasan? Porque es tan grande... Información clasificada... ¿No aquí son? Creo que tienen... Trece... Hola... Ah... Hermana, estás interrumpiendo... Mi sesión de... De video... Si no me equivoco... Aquí ya tienen... Quince y trece años... ¡Quince! Claro... Y él es conocido... Pero son tan grandes... Y Edward... Es que Edward es bajo... De hecho a él lo huevean mucho... Porque dicen... El alquimista de acero... Y siempre piensan que es Alfonse... Y lo miran así como... Y él es más bacán que el pollo... Porque salen... No... Los dos son buenos... Lo que pasa es que ellos ahora... Pueden hacer alquimia... Como Doctor Strange... Como quemar las manos... Ya... Ya ve... Ellos lo pueden hacer... Sin hacer así... Porque cuando hacen la transmutación humana... Ven a la verdad... Una cuestión muy... Muy rara... Y escalofriente... Me estoy llamando a una foto... Ya... Que te lo veas como... Que entretenido... Es muy bueno... Yo sé que hay mucha gente... Dando jugos con Metal Ampli... Si... Es muy bueno... O sea... Si tú lo vieras... Hay un personaje llamado... Hughes... Todo lo que empezaba era como... Siento que se murió... Oh... Qué terrible... Ya... No spoilers en mi video... No spoilers en mi canal... Interesante... En el mío hay un spoiler... Oh... Ya... Voy a tener que decirme cuál es el spoiler... Para censurarlo... Chau... Chau... El de... Soy la ratita... Ah... Sí... Lo siento... Ya... Invisible Ghost... Es sobre el fantasma invisible... Ah... Dice... O sea... Obviamente... Es algo que pasó en el pasado... Que afecta a la persona en el presente... O sea... Por lo que dice ella... Interesante... Interesante... Pero no... No lo sé... Bueno... Hay una abeja en la portada... Mmm... ¿Qué trazo la abeja? Yo... Como un mapa... Yo veo una persona... No sé... No sé... Un perfil... ¡Ah! Ya lo vi... Mira... Lo que yo creo que puede ser... Es que ahí... Él tiene un fantasma en el pasado... O aparece un fantasma... ¿Quién? Del pasado... ¿Quién? De esta persona... Puede ser... Un ex... Un... Un amigo... Ya... Y esta persona... Como que... No sé... Tal vez trata de evitarlo... Porque como lo que llega en el pasado... Queda en el pasado... Pero obviamente... Esas cosas nunca funcionan... Porque si esa persona... La ves todos los días... Ya no dejas de atención en ella... Y después... Tal vez... Solucionan sus problemas... Y se aman... Con pasión y locura... Como los libros que te gustan... ¡Ah! Con locura y pasión... Y tal vez se empiezan a revelar... Secretos también... Porque por algo pasó... Lo que pasó en el pasado... Y que a la cagada... Como los libros que a ti te gustan... ¡Exacté! Y los libros que te gustan... Voy a partir diciendo... Que este libro... No es LGBT... Ah, no... Yo pensaba que sí... No lo es... No lo es... Este libro... Cuenta la historia de una niña... Que debe tener... Eh... 18 años... Que ve... Fantasmas... ¿Ya? Ella antes no creía en fantasmas... Pero un día... Se le empezó a aparecer... El hermano... Y el hermano es un mejor amigo... Y su mejor amigo... Es un fantasma... Y un día al pueblo... Donde vivía... Llega... Un chico... Es como súper triste... Pero llega un chico... Que... Tiene un pasado misterioso... Y sí... Tiene algo en el pasado... Que le impide seguir adelante... Así que diría que... Le asunto bastante... Pero... Claro... No es... O sea... La historia tiene un romance... Pero no es... Enfocado en el romance... Más que nada... Este libro es para... Es... Habla de... De luto... De cuando dejar ir... De eso habla el libro... Es muy bueno... ¿Es triste? Tiene partes tristes... Pero es que yo diría... Que es como un poco... Como de catarsis... ¿Está bien o sea esta palabra? Yo creo que sí... Te voy a decir que sí... Porque tú... No... Pero es como... Más que nada... Como... O sea... No te enseña nada... Pero sí te habla... ¿Castai? Como que te dice que... No es san... No estar aferrado... Como a tus fantasmas del pasado... Solamente acá... Los fantasmas del pasado... Son bastante literales... Pero... Habla como de eso... Cuando los deja ir... Cuando no... ¿Qué pasa si no los deja ir? Etc... Anda como... De eso habla el libro... Es súper bueno... A mí me gustó... ¿Te asegura que no? No, no, no... Es toda una película... Eh... Es un... Ay, no, no... Es un... Es serie... No, no... Es un libro... Daryl Lee... Daryl Lee... Que yo sepa lo tiene serie... Eh... Ni película... O sea... No, no, no... Entonces lo he escuchado... Pero sé... A ver... Eh... No sé... Si tendrá que ver... Con Dorothy... Del mago de Oz... O sea... De Oz... Oz... O sea... El mago de Oz... No es Oz... No, no... Es Oz... Es Oz... Es Oz... Es Oz... Sorry... Eh... Dorothy el mago de Oz... Mmm... Me imagino que es como... De... Es un thriller... Debe ser como un thriller... Y deben querer matar... A Dorothy... No sé qué mala... Portada es muy mala... Te me salen los zapatos... Me acuerdo que en el mago de Oz... Están los zapatos de la bruja... Ya... Están los zapatos de la bruja... Entonces... Seguramente... Dorothy es la bruja... Que demoní... No sé... En verdad... No se me ocurre... Pero... Te puedo decir que... Creo que es como un thriller... De asesinato... Y muy sangriento... Ya... Solo eso... No sé qué más... Dorothy debe morir... Es un... ¿Cómo se llama? Un retelling de... Del mago de Oz... Es que es raro... Porque no es como... Aparecen las personas... Que es del mago de Oz... Pero es lo que pasó después... Uh... Está Amy... Que ella también vive... En... En... En cáncer... Donde vivía Dorothy... Y también... Se pelea con la mamá... La mamá es una borracha... Se va... De fiesta... Ya... Carretera que... Y... Llega un tornado... Que se lleva a la casa de Amy... Y ella... Aparece... Mágicamente... En el mundo de Oz... Y... Está así como... Ok... Está pasando lo mismo que el libro... Porque es conocido el libro... Ya... Y se da cuenta... De que hay varios cambios... Primero... Ahora Dorothy es mala... Es mala... Por eso Dorothy debe morir... Porque está... Es la roja... No... Como una princesa mala... No... Está como vestida de rosa... Con unos zapatos rojos... Y... Ella se encuentra con varias personas... Que le dicen... Ya... Tú eres como la elegida... Nos tienes que ayudar... De hecho... Aparecen las brujas... Las brujas del norte... Oeste... No me acuerdo cuál fue la que murió... Yo en verdad... No me acuerdo mucho... Del mago de Oz... No... Creo que la del este... O la del oeste... Una de ellas murió... Esa no está... Esa no está... Porque esa es la que murió... Esa es la que me van a aplastar... Ya... Son dos malos... Claro... Como que Dorothy volvió... Y ella los hizo malos... Que pena... Entonces por ejemplo... Lo que ella tiene que hacer... Es como... Amy la protagonista... Amy la protagonista... Entonces ella tiene que matar a Dorothy... Primero tiene que matar a los amigos... Que pena... Tiene que... Como... Como eres del mago de Oz... Tienes que quitarle la valentía... Al león... Tienes que quitarle el cerebro... Al... No me acuerdo bien como era... Lo leí hace muchos años... Y bueno... Es entretenido... Es de fantasía... Hay como... Un mini triángulo amoroso... Que dura como dos páginas... Es un chistoso... Como... Cuando ella se reveló algo... Fue como... Pero es interesante... Porque ellos cuentan así como... Ya Dorothy se se fue... Como fue en la película... Y en el libro... Y después volvió... Porque ella no quería estar en su casa... Porque la encontraba fome... O sea... Como... En vez de estar en esta granja fome... Claro... Con Toto... Ella se devolvió... El Toto también aparece... Como un perro gigante... Como un perro gigante... Es una cuestión así... Un monstruo gigante... Entonces ella aparece... Que algo tiene los zapatos... Que volvió a quitar... Que la hizo como una princesa mala... Y... Como que... Destronó a la reina que estaba en ese momento... O sea que la bruja de antes era buena... Y se puso los zapatos malas... No... Son malas... Son malas las brujas... Pero... No son más malas que Dorothy... Y ya supongo que se le pasó un poco la mano... Un sabor... Como que... Como que se le fue... Se le cayó un tornillo... Por la cresta Dorothy... Se volvió más loca... De la que ella estaba... Que bonita... Ya... Este es mi último libro... Y es... The Wicked Beat... O... La maldición del mar... Ah... ese... Si... Que no sé si sabe de qué se trata... No... No lo tengo idea... O sea... Yo creo que tiene que ser algo de bruja... Si o si... Porque también está ese símbolo que no acabamos de conocer... Hay un cuervo... Hay un cuervo... Hay un cuervo... Yo creo que esto tiene que pasar... Yo creo que es algo que debe pasar como muy profundo en los bosques... Como por la palabra como profundo... Ya... Ojo que en español se llama la maldición del mar... ¿Por qué? Si eso no se llama en inglés... Traducciones... Ya entonces tiene que ser algo como... De bruja... Pero en el mar... En las profundidades... Del... Del mar... ¿No es un retailing de algo? No... Que sepa... Que... Estaba pensando que era el de Úrsula... Pero ese es otro... Ese es otro... Ese es de Seawith... Yo ni siquiera sabía que Úrsula tenía libro... O historia... No me sé la historia de Úrsula... Es como... Es como lo que pasa... Antes de que se convirtiera en la Úrsula de la Sirenita... Creo que lo tengo... No, no... Pero no se trata de eso... Yo creo que es de brujas en el mar... Y que yo creo que entre más profundo... Como estuve con las cosas... Más oscuro... Y más... Cosas malas pasan... Y hay un cuervo... Que tal vez es marino... No sé... Es como marino... Un cuervo con escamas... Ya... El cuervo lo tienen aquí en mi historia... Está de decoración nomás... Pero la maldición del mar... Efectivamente es... Es que... No es de brujas... Pero sí tiene que ver con brujas... Porque... Esta leyenda... En este pueblito... Donde a tres hermanas se les acusó de brujería... Y a ellas las ahogaron... Y estas hermanas volvieron... Y vuelven todos los años desde el momento en que las asesinaron... Y se llevan a... Niños... O sea... Digo niños... Pero en verdad son adolescentes... Se llevan a adolescentes... Los ahogan... Entonces siempre... Hay una semana... Que es como la semana de las hermanas... Que no me acuerdo cuál es el apellido... Pero... La semana de las hermanas... Donde... Todos los días... O... Muy... Seguido... Aparecen... Cuerpos... En el mar... De estos chiquillos... Que bonito... Super lindo... La historia en verdad es super interesante... Yo debo decir que... Este es un libro que me encantó... Pero así... Mal... Mal... Así... Demasiado... Lo amé... Lo doy hace poco... Porque es una de las novedades de Urano... Y... Como se llama... Y... Me gustó mucho la leyenda... Como la historia de las hermanas... Porque el libro te cuenta... Como lo que está pasando hoy... Como en la actualidad... Pero tiene flashes... Al pasado... Que es cuando te cuentan la leyenda... Y a mí me interesó mucho más... Eso... Que la historia contemporánea... Que estaba sucediendo... Que igual tiene que ver... Pero... Se las dejo ahí... Es muy bueno... Es entretenido... El final... Me interesa ese tipo de historia nuevo... El final es como... El último... Ya... Ya... Desgraciado... Oye... Que... Desgraciado... Yo no sé... De qué se trata este libro... Ese fue el que yo saqué... Para hacer tu... Silmarillion... 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 Sorry... Silmarillion... Eh... Veo... Podarco... Como... Vikingo... Asumo que ese es como... El ojo de Sauron... Antes de que fuera el anillo... Ay no sé... Yo... Asumo que es cuando... Que te cuentan... A ver... Calmado... En el hobby... Ya sale el anillo... Entonces asumo que en este... Es cuando crean el anillo... Eh... Y seguramente... Empieza todo el show... Como era el señor del anillo... Contaban una... Contaban una leyenda... Es la leyenda que estaban contando... En el señor del anillo... Como de los reyes... Y no sé qué... Que... 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 Asumo que en este libro... Asumo que en este libro... Hacen el anillo... Lo crean... Y de... Pasar... Onda... De que darle a cagar... En esta cuestión... Me acuerdo... Yo empecé a leer el Silmarillion... No tiene tilde... ¿Por qué se pronuncia así? Bueno... En fin... La cuestión es que... Empecé a leerlo... Y me nombraron muchos nombres... Y... Lo abandoné... Que me aburrí... Como que no... Eh... Pero eso... No me acuerdo nada... No me acuerdo nada... Me acuerdo en muchos nombres... Pero... Estoy segura que acá será el anillo... Esa es mi... Esa es mi apuesta... Mira... No... El señor de los anillos... Se divide por eras... Ya... La tercera eda... ¿Eda? Era... Es... Lo que ocurre... El joven en adelante... Mira... La tercera... Esta es la primera... Ya... No... No sé... Algo pasó ahí... No sé... Algo pasó ahí... Pero esta es la primera era... Donde te cuentan como el origen de las cosas... Cuando llegaron los elfos... Pero no... No apareció el anillo... No apareció saurón... Nada... Todavía... Esto es demasiado antiguo... De hecho aquí te cuentan... Cómo llegó Gandalf al mundo... ¿Gandalf? ¿Gandalf es así de viejo? No... Él llegó viejo... Él no nació... Él llegó viejo... Junto con Saruman... Ay que cuánico... Cuando aparece... Elrond... Con... Con Galadriel... Y las etapas cuando... Y al final como que cuando... Ni siquiera lo tengo... Acabo... Cuando aparecen los hombres... Es como todo un proceso de cuando... Es como Adán y Eva la wea... Claro que te... Sí... Aquí te dicen que los elfos son hijos de los dioses... Y llegaron a la tierra... ¿Y quiénes son los dioses? ¿Por qué? No los dicen... No los dicen... No me acuerdo... Yo creo que no los dicen... Y cuando aparecen los enanos... Y al final último... Como siempre... Como empiezan a formarse la tierra... Los bosques... Los elementos... ¿Estoy de acuerdo? Espajeros... ¿Es entretenido? No... Es que Espajeros... A mí me gusta... Porque a mí me gusta leer esas cosas... ¡Haganme los películas y los veo! Es como la historia... Es como la historia de la creación... Es que a mí me gustan esas cosas... Y el Señor de los Anillos me encanta... Entonces me demoré leerlos... Es que a mí me gustan mucho... El Señor de los Anillos pero... Espajeros... Espajeros... Es una clase de historia... Es una clase de historia... Es una clase de historia... ¡Qué guatío! Yo diría que de Tolkien... Lo más leguero que yo he leído... Ha sido... El Hobbit... Y los hijos de Uri... No lo leí... ¡Uh! No, que además es corto... Está en la red de historia... Es corto... Tiene como 200 y tantas páginas... No lo leería... No lo leería... La verdad... Bueno, yo empecé a leerlo... Lo tengo... Pero no... Me he perdido... Es una clase de historia... Del Señor de los Anillos... Y ya el Señor de los Anillos... Muy divertido... No, y aparte que... Como que la narrativa de Tolkien... Es súper pesada... Es pesada... No, porque te escribe la alfombra... Y cada puta obra de la alfombra... Es como... En fin... Pero bueno... Él ha vendido mil millones de euros... Así que... A lo demás... No le importa... A él no le importa... A él no le importa... Que le critiquen eso... Porque... Sigue vendiendo... Estando muerto... Qué fuerte eso... ¿Es como Marquillas... ¿Es muerto o sigue vendiendo? En fin... Yo creo que este video... Está enorme... Está súper largo... Pero... Nos vamos a despegar... Así que bueno... Ese fue el reto... Diría que nos fue bastante mal... A ambas... Es que fue a propósito... Fue a propósito... Fue a propósito... Entonces en verdad... Como que... Pero en fin... ¿Qué libro escojo para que suba? ¿Cuál? ¿Qué portada me dice menos? En fin... Les voy a dejar acá abajito... Mis redes sociales... Los de la afrombra... Están en el cuadro de la descripción... Y... Sería pues... Yo creo que... Hay que seguir grabando... Porque vamos a tener varios videos... No sé cuándo voy a subir este... Así que... No, yo tampoco... No sé cuándo... Tengo tiempo para... Editarlo... El otro fin de semana... Así que eso... Dejenos en los comentarios... Si les hubieran... Asuntado alguna de las portadas... O si han leído... Algunos de esos libros... Que tan mal... Estuvimos... Vayan a leer los libros... Por favor... Vayan a leer los libros... Lean... Hoy vean... Fulmete al alquilidad... El mejor anime... Que he visto en la vida... Tan bueno... Tan bueno... Que hermoso... Así que eso chiquillos... Nos vemos en un próximo video... Adiós... 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 Adiós...